El inspector que está allá, ni siquiera le dijo un favor ni nada, porque no nos dejan trabajar a los niños, pero como es un niño, tiene una tienda. Un presunto inspector del ayuntamiento de Campeche Capital, humilla a un menor que vendía chicharrones en el centro histórico de esa ciudad, así lo denuncia un video. Los medios locales detallaron que los hechos se dieron el sábado pasado y el presunto funcionario habría pedido al menor retirarse de la zona, sin embargo, este no hizo caso y fue cuando se dio el incidente. El funcionario se identificó como Leonardo Talango García y en el video se observa como el niño, de aproximadamente seis años de edad, se encuentra parado al lado de las frituras que están tiradas sobre el pavimento. Un usuario de redes sociales publicó la grabación de poco más de un minuto y tras viralizarse produjo una ola de críticas negativas entre la ciudadanía que reprochaba el comportamiento del supuesto funcionario. Hasta el momento, las autoridades del ayuntamiento no han dicho ninguna declaración. MMS Televisión.